Otras cosas, grupos ambientalistas y defensores de los derechos animales solicitaron a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y a la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, el rescate de este burrito, señora, señor. Se llama Manuelín. Es de verdad una crueldad lo que le voy a contar. El burro, trasladado a la isla de La Roqueta, es obligado a ingerir bebidas alcohólicas para que los visitantes, los turistas, lo monten y se tomen fotos con él. Le dan bebidas alcohólicas para hacer una atracción turística en Acapulco. La Defensoría Animal MX afirmó que el burro se somete a un estrés innecesario con el único fin de sacar lana, de divertir a un turismo ignorante, a un turismo retrógrada. Son palabras textuales de esta brigada. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo buscan? Emborrachando a un burro. La organización va por sus derechos. Solicitó, por cierto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a traer un amparo con el cual busca que la elefanta Eli, quien se encuentra en el zoológico de Aragón de la Ciudad de México, es ella, pueda ser enviada a un santuario en Brasil ante el presunto mal cuidado que recibe en caso de que uno de los ministros decida hacer suya esta petición, yo no sé a usted qué le parezca, pero pues bueno, si no puede estar en Aragón que lo manden a Brasil o que la manden a Brasil, el asunto podría ser estudiado por la Corte, de lo contrario un tribunal de la Ciudad de México deberá resolver el caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!